Para la Administración Municipal de Arauca, con el hundimiento del proyecto de la adición del presupuesto en el Consejo Municipal de Arauca, se tendrá que devolver los recursos al Instituto Nacional de Vías, INVIAS. Solo se esperaba la incorporación de los recursos al presupuesto. Los honorables concejales se le dieron un voto negativo a este proyecto de acuerdo. Solo cinco concejales dieron voto positivo, teniendo en cuenta la presentación de la comunidad, expresando su necesidad. Y pues ellos han aducido de que este convenio debería tener una mayor eficiencia, un mayor alcance, también cuestionando el tema de los costos de este contrato, comparando los costos con otras ciudades. Y pues lo sorprendente son recursos que vienen gestionados por el gobierno departamental, con un muy buen esfuerzo, con mucho esfuerzo, porque sabemos cómo está difícil hoy en día la consecución de recursos a nivel nacional. Y pues lastimosamente no se le dio la respectiva aprobación. El secretario de Hacienda del municipio de Arauca, Javier Hernando Camejo, manifestó que con la negativa de algunos concejales de Arauca, estarían impactando la reactivación de la economía. Impactando pues duramente en este tema la reactivación de la economía para nuestro municipio, el cual pues deja la administración como ejecutor en este convenio muy corto para la ejecución de este contrato, que va aproximadamente hasta con vigencia futura ya del INVIAS hasta julio del 2022. Entonces, esto va a generar posiblemente también modificaciones a este convenio, y también ante el INVIAS manifestar, digamos, cómo justificar estas modificaciones. El jefe de la cartera de Hacienda aseguró que en las arcas del municipio de Arauca reposan 500 millones de pesos girados por el INVIAS. Aparte de eso hay que pedirle vigencia a futuras, ya que el municipio cuenta ya en las arcas unos recursos recibidos de esas transferencias por 500 millones de pesos. El saldo de los 8.800 millones de pesos ingresarían al municipio en el 2022 por valor de 8.800 millones de pesos. Entonces, pues es bastante traumático para la administración. Pues ya sí quedó a consideración del Consejo Municipal todas las observaciones que hicieron sobre el convenio de INVIAS y el municipio, pues cuestionando el alcance, cuestionando los costos, cuestionando los beneficios. Entonces, si ya ellos entrarían a revisar y pues si encuentran algún tipo de sobrecostos, pues harán sus manifestaciones ante las entidades de control respectivas o pues la administración municipal tendrá también que pues hablar con el INVIAS y darle las manifestaciones del caso al gobierno departamental el porqué de no ser aprobado este importante proyecto de acuerdo. El funcionario agregó que este proyecto fue viabilizado por el mismo Instituto Nacional de Vías INVIAS para el municipio capital. Sí, nosotros presumimos de la buena fe, sí, primero que todo, pues es un ente rector del Instituto Nacional de Vías. Entonces, pues en concepto propio, pues considero de que el trabajo que ha hecho la Secretaría de Infraestructura, que la doctora, la ingeniera Alicia Ávila es muy juiciosa y más que en cabeza de ella está la responsabilidad de la parte contractual, o sea, del proyecto como tal con respecto a los aspectos técnicos, ¿sí? Y que va a ser, va a tener que ser licitado, el cual pues las garantías, la responsabilidad ya de esas cantidades de obra estarían en cabeza de la Secretaría de Infraestructura como ella lo manifestó. Otras de las falencias de algunos concejales de Arauca fue que se hundía el proyecto porque no había ningún funcionario del INVIAS en la sesión. También, pues, el Consejo Municipal manifestó que no hay ningún representante del INVIAS en el municipio, pero teniendo en cuenta también de que desde que se citó a las 7 de la mañana a estas sesiones en el Consejo, se le estuvo dando debate aproximadamente sobre las 8 de la noche, ¿sí? Llegándonos casi la medianoche, algo pasado más de las 10, en el cual pues le dieron el voto según los debates que se le dieron y cada una de las apreciaciones que la Administración Municipal en su alcance le pudo dar respuesta para poder convencer o de pronto justificarle el beneficio para la comunidad y el desarrollo, así como otras, digamos, veredas del municipio han sido favorecidas también con el crecimiento, con el desarrollo. La Secretaría de Infraestructura Municipal de Arauca aseguró que este proyecto se ajustó con los funcionarios del INVIAS. Sí, una vez firmado el convenio, el municipio entró a viabilizar con el INVIAS la parte técnica. ¿Qué incluye eso? El tema de los precios, porque son precios de la región estipulados por INVIAS. Ellos manejan una tabla de precios donde todos los proyectos financiados por INVIAS tienen que ser por esa tabla de precios. Cumplimos técnicamente con todo el 30 de septiembre, INVIAS nos mandó el concepto de que ya era viable el proyecto técnicamente para seguir la etapa precontractual. Por el capricho de nueve concejales, los habitantes de la vereda La Salla, Matagallina y la capital araucana son los más afectados por el mal estado que se encuentra esta vía.